En las noticias, Héctor Polo informa. Iniciamos con la información. ¿Sabe? Si usted va a los Estados Unidos, deberá llevar sus dispositivos electrónicos con la batería cargada. Así como lo escucha usted, los pasajeros están obligados a encenderlos para demostrar que funcionan debidamente. La medida afecta a teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo electrónico que funcione con una batería. La razón, medidas de seguridad aeroportuaria. Las medidas se refieren a móviles, smartphones, tabletas, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo electrónico que funcione con una batería. Es muy mal, es terrible. Los nuevos controles afectan solo a quienes vuelen hasta Estados Unidos y será en el momento de embarcar cuando pueden exigirnos encender todos estos aparatos para demostrar que no se trata de ningún mecanismo sospechoso. Me parece muy bien todo lo que sea seguridad, porque de eso dependemos todos. Bastantes cosas ya nos hacen hacer para que añaden una más, pero bueno, si es por seguridad. Sería recomendable no consumir entera la batería, no vaya a ser que allí no encienda. Por eso es necesario tener la batería cargada, porque nos piden que la encendamos. Y si no funciona correctamente o no funciona, corremos el riesgo de que nuestro dispositivo quede en tierra y nosotros volemos a Estados Unidos sin él. Si esto ocurre, hay que consultar con la compañía aérea el modo de recuperarlo. Como se alargan los trámites, AENA recomienda acudir con tiempo suficiente al aeropuerto. La Agencia de Seguridad de Transportes estadounidense exige unas medidas que ya se aplican en otros aeropuertos internacionales de Europa. Hasta aquí la información, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Atención a la información, yo lo espero en la próxima.